Muy buenas camaradas, ¿qué tal? Aquí Stronger. Vamos a grabar en esta sección algunos de los partidos que he estado jugando en mi entrenamiento en Ranked en Europa. Y bueno, como veis en el marquito tenemos una sorpresa, la cual los que me seguís en Twitter ya sabéis que hemos conseguido el máster. Como son muchas partidas, muchas victorias seguidas, vamos a ir subiéndolo en varias partes. Y lo vamos a titular como la final de la Manker Series. Y bueno, luego nos vamos a poner ya en el stream con mi compañero con Drasor, a ver si lo pillo. Y volvemos a sacar el Grandmaster en directo en los streams o ya sea grabándolos. Y nada, bueno, espero que os mole el vídeo, que os lo paséis pipa como me lo he pasado yo. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, si no nos vemos el 31, que tengáis feliz año nuevo. Y nada, que no os traigáis con la uva. Chao gente, a darle duro, ¿eh? Chao gente, a darle duro, ¿eh? Chao gente, a darle duro, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Armado! ¡Tres! ¡Todos a una, chico! ¡Le vas a dar órdenes! ¡Órdenes recibidas! ¡Vente! ¿Quién quiere uno? Espero que esconderé ¡Te estaba esperando! ¡Armado y listo! ¿Quién quiere un poco? ¡Listo! ¡Todo! ¡Papá! ¡Musica! ¡Está calculando! ¡Vamos! ¡Están atacando a nuestros UVC! ¿Lista para darme el piro? ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Háblame! ¿Listas para que... ¿Quieres bronca, chaval? ¿Y ahora qué? ¡Entro! ¡Todos! ¡Mal! ¡Cómate el pecado! ¿Qué está pasando? ¿Dónde hay una emergencia? ¡Está muy pronto! ¡Estoy esperando! ¡Recibido! Llegada en un minuto ¡Llegada en un minuto! ¡Calvo! ¡Descarva! ¡El golpe de salvavidas! ¡Eleva! ¡Calvo! ¡Descarva! ¿Listos para que os recojamos? ¿Y ahora? Espero que esto merezca la pena ¡Cran! 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 ¡Que aquí en el fondo! Espero que esto me... ...me vas a dar... ¡Armado y listo! ¡Te estaba esperando! ¡No lo... ...y eres bronca, chaval! ¿Quién quiere un poco? Tiene clara completada. VG listo. ¡Vamos, vamos, vamos! Investigación completada. Alto y claro. Acúmate. ¿Sí? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Abran, pásalo! Allá voy. ¡Listo! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Mayday! 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 ¡Vamos a preparar! ¡Vamos a preparar! ¡Vamos a preparar! ¡Vamos! Todos a una, armado y listo. Te estaba esperando. ¿Quieres bronca, chaval? ¿Le vas a dar órdenes? ¿Le vas a dar órdenes? Esto es la caña. ¡Abran paso, chulitos! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡No, no, no, no! Todos a una, chicos. Espero que esto merezca la verdad. ¡Hecho! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Todos a una. ¡No, no! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Felicid! Armado y listo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Te estaba esperando un poco Entendido Armado y listo ¿Eres bronca, chaval? Te estaba esperando Te estaba esperando Te estaba esperando ¿Qué es esto, dere? ¿Qué es esto, dere? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡La presión está abarquida! ¡Cuidado, salvador! ¡Nada del otro mundo! ¡Hecho! ¡Desde luego! ¡Escucho! ¡El dolor ha llegado! ¡Y me vencule! ¡Espero que esto me dé el sol a la zona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arma! ¡Arma! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién quiere un poco? ¡Males noticias! ¡Adelante! ¡Me vas a dar órdenes armado y listo! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Señor, sí, señor! ¡Te estaba esperando! ¡Hecho! ¡Recibido! ¡Espero que esto me... ¡Me vas a dar órdenes! ¡Armado y listo! ¿Por qué no? ¡Estamos, vamos, vamos! ¡De un poco! ¡Hagámoslo! ¡Todo! ¡Suscríbete! ¡No se puede ver! ¡Por supuesto! ¡No lo hagas a ti mismo! ¡Lo haré! ¡Abran paso! Afirmativo Hecho que quiere un poco Todo Armado Estaba esperando Porque no Podría haber un voto de ayuda Quiero que hay un poco Quiero que hay un poco No hay un poco No hay un poco No hay un poco La bici No hay un poco No hay un poco No hay un poco Vamos a ver la otra Con los 900 puntos En el muro Se da un poco Mejor En la afirmario No hay un poco Que parezca No hay un poco En el momento Que parezca Que parezca No hay un poco De то Deca Que parezca No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no No sé si nos saldrá nuestra Troll Boil Vamos a probar Aquí también lo que se puede hacer es un Dorax, una barraca arriba y otra abajo y meterle dos bunkers al cerco Cámaras ¡Qué mazo! ¡Merry Christmas! Este WC va directo a sacar esa barraca Eso es, punto de salida, la despladecer y bunkeamos. En cuanto se acabe la barraca... A ver si funciona la build, me la acabo de inventar sobre la mancha, la verdad. Se la vio el otro día al cerrarse. Dejame ver. Y hacía tiempo que yo no hacía dos racks. Digo, hostia. Vamos a probar, ¿no? ¿Quieres bronca, chaval? ¿Un cazo del 9? Sí, sí. ¡Ay, señor! ¡UVP listo! ¡UVP listo! ¡Hostia! ¿Me voy a expandir yo? Doble gas... ¡Cucarachas! ¡Cucarachitas! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Adelante! ¡Rápido! ¿Quieres? ¡Adelante! ¡Espera que esto merezca la pena! ¡Ven! ¡Adelante! ¡Espera que esto merezca la pena! ¡Espera que esto merezca la pena! ¡No lo llevan! ¡Ven! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Esto! ¿Puede él? ¡Ven! ¡Adé la sección! ¡Espero que esto merezca! ¡Ven! ¿Quién quiere un arma? ¿Me vas a dar órdenes? ¿Todos aún quieres bronca, chaval? Vamos, vamos, vamos Un poquito dormido Vamos a meter el puerto No, 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 no ¿El Steam Pack? No, el escudo, que diga ¿Y el Steam Pack cuando se acaba, tío? ¿Te estaba esperando? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Claro! ¡Extraordinario! ¡Señor armado y listo! ¡No lo hagas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Le vas a dar órdenes? ¡En toda la boca! No puedo esperar Te estaba esperando ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran paso! ¡Los tendría bien un poco de ayuda! ¡Ah, arena! ¿Dónde estés preparado? ¡Toma eso! ¡Lo haré! ¡Yeah! ¡Ordenes recibidas! ¡Señor! ¡Todos a una, chicos! ¡Armado y listo! ¡Espero que esto merezca la hora! ¡Venga! 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 ¡ parameters! ¡Gracias! ¡Tamam Estamos hoy muy fuertes, gente! ¡Estamos hoy demasiado fuertes! ¡Estoy empanado y aún así llevo ganando las todas! ¡Faxual! ¡Mala sido lista para darme tiro! ¡Bumb! ¡Campe de� que es afraid! ¡Barz! Señor, si, señor Es perdido Le vas a darme, espero que es Habrá un paso de los trañadores Nuestro trío viene el punto de ayuda Por supuesto Me quiere un poco ¿Quién quiere un poco a la mano? ¿Quién quiere un poco a la mano? A llorar un poquito A llorar un poquito Vamos a llorar un poco ¿Quién quiere un poco a la mano? 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 ¿Quién quiere un poco a la mano?